Buenas tardes, el actor lo vamos a hacer en castellano porque creemos que así será más fácil la conversación con Marcello Musto, nuestro invitado de hoy, que aunque habla muy bien español, es de origen italiano y profesor en la Universidad de Toronto, en Canadá. Gracias por haber venido porque es seguramente una mala fecha para organizar un seminario como este, que creemos que el interés es muy alto y, sin embargo, coincide con el final de curso, con la época de exámenes, con el calor del verano y, bueno, no es que sea el mejor momento del año, quizás, pero gracias por tanto por haber venido y, sobre todo, a los cuatro participantes, entre los cuales está Marcello Musto, como decía, que es un poco la causa que nos ha reunido todos aquí, ya que estaba de paso por Barcelona y nos pareció una muy buena oportunidad para traerlo a la Universidad, presentar de alguna forma su obra y, sobre todo, la obra que está traducida al catalán y hablar en concreto o en particular de este último libro, el último Marx, este libro que es una biografía política y que ha inspirado el título de la presentación que tiene que ver, ahora quería proyectar aquí el cartel, pero seguramente lo habéis visto fuera o en la publicidad de la actividad, que tiene que ver con las sociedades capitalistas y con el último Marx, cómo ve el pensamiento, o cómo se puede aprender de él, el pensamiento postcolonial, la visión no limitada al eurocentrismo, la visión extraeuropea. Es un placer, por tanto, aprovechar esta ocasión para poder profundizar en este aspecto menos conocido de la obra de Marx. En el libro, en esa edición de Tigre de Papé, se dice en algún momento que las ideas de Marx han cambiado el mundo. Creo que esto es indiscutible, y sea porque se han recibido críticamente o porque se han acogido, todavía tienen mucho que decir y parece de gran interés, sobre todo pensando en nuevas generaciones, que haya nuevos acercamientos a la figura de Marx y sobre todo que haya un mayor conocimiento de esta obra inédita, estos manuscritos de los que nos habla el libro y que tienen mucho que ofrecer para cambiar la mirada que ya se tiene sobre el autor, pero además para aportar nuevos elementos para el debate. El seminario lo hemos pensado como un espacio de diálogo, de discusión. Nos acompaña además del profesor Marcelo Musto, el profesor Xavier Duménec, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ferran de Barcas, que es investigador, doctora en la Universidad Tuberta de Cataluña, Juan de la Cierva, investigador Juan de la Cierva, y Jordi Mir, que es profesor en la Universidad Pumbo-Fabra, pero también en la Universidad Autónoma y todos trabajan sobre teoría política, teoría social, aunque Xavier Duménec más en el campo de la historia. Preferiría o querría, al dar la palabra a cada uno de ellos, que primero hagan también una breve presentación o autointroducción, para más allá de la institución en la que están, que nos expliquen también cuál es su visión de Marx, su punto de vista sobre el tema que tratamos hoy, un poco su trabajo también, en qué líneas discurre, y creo que con esta breve autopresentación también servirá para que nosotros como público y entre nosotros conozcamos mejor los trabajos unos de otros. Y en primer lugar, por tanto, lo que os explicó la dinámica, que sería una presentación de su trabajo en este último libro, el último Marx, por parte del profesor Musto. A continuación, Ferran de Barcas nos hará un comentario, y por turnos, Xavier o Jordi, distintamente, uno de ellos también ofrecerán un comentario crítico, y abriremos el debate también con preguntas del público. Por tanto, estáis invitados a participar en la medida que creáis oportuno, aportando comentarios, ideas o preguntas. Y ya, pues, sin más dilación, paso la palabra al profesor Marcelo Musto para que nos explique sus investigaciones sobre el último Marx. Gracias. No le moleste si yo hablo así, parado. No puedo. Y también me van a escuchar, no se preocupen. Buenas tardes y gracias a todas y a todos. Y es un placer estar aquí, un placer tener colegas, compañeros, compañeros que han aceptado discutir mi libro y sobre todo discutir a Marx. Entonces, quisiera empezar desde la nueva tensión que la obra de Marx tiene en los últimos años en muchos países. Y cuando nos hemos conocido hace pocos minutos, yo le contaba a mis colegas que vengo de un país, ahora trabajo en Canadá, pero vengo de un país, Italia, donde la cultura marxista ha tenido un papel muy importante. Los años 60, 70, 80, Italia ha sido un lugar donde el marxismo, la tradición marxista era, para utilizar la palabra de Gramsci, verdaderamente hegemónica. Y mi generación es una generación que, por lo contrario, ha tenido mucha dificultad de hablar de hablar de Marx, porque en estos 20, 25 años después de la caída del muro del Berlín, podemos decir que países como Italia, Francia y muchos otros no han tenido casi ninguna nueva publicación sobre este autor. Ni los libros de Marx se han publicado en nuevas ediciones, en reprint o también algunos manuscritos que no se conocían antes, porque esta charla de hoy va con misterios sobre Marx que nosotros los vamos a compartir con ustedes muy pronto. ¿Cuándo ha cambiado esta situación? Esta situación ha cambiado sobre todo después del 2008, como ustedes saben, o sea, después de la última crisis económica, del capitalismo, que ha nuevamente llevado a Marx al centro de la tensión. Y después de esta crisis, Marx volvió a ser un autor de referencia en varios países, en muchos lugares, y también se han descubierto cosas novedosas de Marx, porque la nueva edición histórico-crítica de su obra, porque aquí tenemos que decir, introducir muy rápidamente el hecho de que Marx tiene una obra particularmente inacabada, o sea, como todos los grandes autores, que no hay solo una característica de Marx, Hegel sería lo mismo, Weber sería lo mismo, Saint-Simon sería lo mismo, y muchos, muchos más. Pero Marx era particularmente autocrítico, que es una de las grandes diferencias entre Marx y muchos marxistas. Entonces a Marx nunca le gustaba publicar cosas si él no era seguro del contenido. Y por esta razón, él que tenía muchas pasiones intelectuales y que le hubiera gustado escribir sobre muchos temas, dejó la mayoría de sus escritos inacabados. Y generaciones de estudiosos que aún siguen trabajando hoy, están publicando la obra de Marx y los manuscritos que él escribió sin publicarlos. Los voy a presentar muy pronto de qué se trata. Entonces, este aporte que podemos llamar más textual, filológico, al mismo tiempo de este aporte de volver a Marx como autor de la crítica del capitalismo, ha permitido a Marx de volver en los últimos diez, quince años en muchos países. De verdad, en América Latina el regreso a Marx ya había empezado antes y era un regreso de carácter político, era un regreso de interés. Si hay un país donde hoy se lee Marx con atención, a pesar de todo lo que ustedes saben de este país con Bolsonaro y lo que ha pasado en los últimos años es Brasil. En Brasil hay doscientos grupos que estudian Marx y el marxismo en las universidades. Y la cosa más importante es que son todos jóvenes de una nueva generación y que leen a Marx con interés no solo académico, sino también político. Pero también hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, muy pronto vamos a hablar de un caso emblemático de los últimos años, un autor traducido al catalán y al español también, un autor japonés que se llama Koei Saito, que se volvió en un caso político muy importante en Japón porque su libro que habla del marxismo, de la crítica de la ecología, del antropocentrismo y todo, ha vendido más de medio millón de copias. Y también otro país importante como China en los últimos 20 años ha abierto por primera vez después de décadas la posibilidad de traducir autores que no eran solo los clásicos de Marx, Lenin y Stalin al chino. Entonces también hay que ver cuál es el impacto de todo esto en una nueva generación de lectores de uno de los países más grandes del mundo. O sea, todo esto para decirle muy rápidamente, para introducir por la mesa que Marx es un autor que vuelve a la atención del público, sobre todo por razones de crítica de la economía. Pero como yo intento de hacer, intento de hacer con mi trabajo, también la lectura del Marx político, que lo que me interesa Marx es que es el tema de mi presentación hoy. El único lugar donde no se puede leer de Marx es donde existía comunismo, porque ustedes nunca van a encontrar una presencia de Marx, ni el nombre se puede nombrar, en países como Rusia, en países como Romanía, como Hungaría y todos estos países del así llamado socialismo real. Si queremos podemos debatir más sobre esto. Entonces en los últimos 20 años muchas nuevas publicaciones aparecieron de Marx. ¿Y cómo es posible? Ustedes pueden preguntar. ¿Cómo es posible? Si también pensamos al hecho que 120 personas, 40 en Berlín y 80 en Moscú han trabajado sobre la edición de Marx y Engels a partir de los años 60. Antes otras 100 personas trabajaron en la primera obra completa de Marx y Engels, pero muchos de esos fueron enviados fueron enviados a Siberia junto con Ryazanov, que era el más erudido conocido de Marx del siglo XX por Stalin después en 1931. Esto es posible por el carácter inacabado de la obra de Marx, como lo decía antes, y también por el vastísimo trabajo hecho por este autor. La nueva edición de Marx y de Engels se divide, se compone en cuatro partes. En la primera parte tenemos las obras de Marx y Engels que ellos publicaron, pero de verdad también hay libros que ellos no publicaron, que han sido publicados como libros, pero libros no eran. Y estos son algunos de los textos más importantes no solo del marxismo, sino también de la política del siglo XX. Hablamos, por ejemplo, de los Manuscriptos Económicos Filosóficos del 44, recién traducidos al catalán, y de la ideología alemana, que fue organizado como el manual, la Biblia del materialismo histórico, concepto nunca mencionado por Marx, entre otras cosas. Entonces, la mega nos ayuda a leer estos no libros en una forma más correcta y a evitar una serie de errores muy graves, como, por ejemplo, la idea de pensar que la concepción del comunismo de Marx sea esta cosa muy complicada y bastante confundida que aparece en los manuscritos del 44, cuando él tenía solo 25 años, 26 años, o como, por ejemplo, esta definición que ustedes seguramente se acuerdan que el comunismo significa escribir en la mañana, fumar la pipa en la tarde, y hablar de crítica en la noche. Esta ha sido una clásica cita desde la ideología alemana, que, pero de verdad, ahora sabemos que era una manera de Marx de tomarse broma de Engels, que aún era muy vinculado a la literatura utopista, sobre todo de Fourier, de Charles Fourier, el grande pensador francés. ¿Por qué todo esto? Porque podemos ver la parte escrita por Marx y la parte escrita por Engels, y no todo el conjunto de este manuscrito, como salió en forma errada desde Moscú. La segunda parte es una parte dedicada al Capital. El Capital no es el libro complicado que se leía antes en tres volúmenes, ahora es un libro complicadísimo, que consta de 15 volúmenes, que empieza con el primero esbozo del 57, Los Grundrisse, y termina con la última versión del libro primero del Capital, que Marx intentó de reescribir varias veces hacia el comienzo del 82, final del 81, o sea, hasta el último momento que él ha tenido sus fuerzas. Tenemos las varias versiones dejadas por Marx, tenemos las varias versiones de trabajo editorial hecha por Engels, Engels ha escrito, todo ha sido hecho en una forma excelente, yo diría todo ha sido hecho en la forma posible, pero hay 5.000 cambios cada volumen en el segundo volumen, y mucho más en el tercero volumen, hechos por Engels. Entonces, estos textos no se pueden leer hoy como se leían antes, no se puede pensar que lo que está escrito en este libro sea la última palabra de Marx sobre cuestiones muy importantes. La tercera sección de la mega es interesantísima, porque por primera vez podemos leer la obra de dos seres humanos, Marx y Engels, y no de dos dioses, Marx y Engels. La correspondencia entre Marx y Engels en todas las dicciones era Engels a Marx, Marx a Engels, y nada más, 4.000 cartas. Ahora podemos leer 20.000 cartas, que son también las cartas que ellos recibieron, y que son muy importantes, determinantes, para estudiar cuestiones de historia política, piensan ustedes a la historia de la primera internacional, el 48, muchas otras cosas, sobre todo para ver cuánto Marx y Engels han aprendido desde otras personas, y no solo han aportado a movimientos políticos. Hablamos al tiempo cuando escribir cartas significaba contribuir en una forma fundamental al trabajo político, a la educación política de dirigentes, intelectuales, partido político. Y la cuarta sección de la mega, que es la sección que vamos a discutir más hoy, es la que Marx preparó entre 1838, cuando tenía 19, 20 años, hasta el 1882. O sea, 200 cuadernos de notas que Marx ha tomado en toda su vida, porque él tenía el hábito que le gustaba un libro, lo compraba cuando podía, o la mayor parte lo leía en el British Museum, y Marx apuntaba todas las cosas que le interesaban a Marx de este libro. No tenía la fotocopia, no tenía el celular, y algunas veces también Marx ha escrito comentarios sobre estos textos. Se han escrito miles de libros y artículos sobre la relación entre Marx y Engels, la fenomenología del espíritu, y ahora tenemos la posibilidad de ver algunas anotaciones, que no son cosas que van a cambiar la vida de los investigadores de Marx, y sobre todo de lo que no nos investigan a Marx. Pero son cosas interesantes y se considera que Marx es un autor que ha sido fundamental por razones no solo académicas, epistemológicas, sino también políticas. Entonces, esto es una obra fundamental, porque nos permite mirar el camino o los caminos, mejor dicho, que Marx hubiera tomado si hubiera tenido más tiempo, si Marx hubiera tenido más años para seguir con sus investigaciones. Cada generación ha leído su Marx, cada generación ha leído un número de obras de Marx particulares, porque, por ejemplo, la generación de Liebknecht, de Bebel, la generación de la socialdemocracia alemana, ha leído que el manuscrito del Partido Comunista, que de verdad fue publicado en el 48, pero solo empezó a circular gracias a la Comuna de París en el 71, ha leído el Marx que ha escrito de la Internacional, o sea, sobre todo un texto, La Guerra Civil en Francia, que es el primero escrito de Marx que circula en el mundo, y ha leído El Capital. Los que lo leyeron, lo que pudieron entender. Esto es el Marx de la generación que sigue su muerte. Gracias a Engels se puede leer otro Marx, se puede leer la tesis sobre Feuerbach, el libro segundo y tercero del Capital, y después a Engels-Schaikowski, que ayudó el marxismo con la publicación muy mala de las teorías sobre las plusvalías, y sobre todo el grande cambio en la historia de la lectura de Marx, es un cambio que llega con el así llamado joven Marx, o sea, estos manuscritos que he mencionado antes, esto y muchos otros, como por ejemplo la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que aparecieron en el 32, pero de verdad empezaron a circular por el nazismo solo al comienzo de los años, al final de los años 40, comienzo de los años 50, y hablamos en alemán, no hablamos de las traducciones que siguen muchas décadas algunas veces. Hay dos textos más que cambian la concepción de que era Marx. Un texto son los Grundrisse, que a mí me parece una obra fundamental, porque es un texto que ha permitido a muchos de mirar la continuidad del pensamiento de Marx y de eliminar el error interpretativo que ha considerado Althusser, por ejemplo, un Marx premarxista demasiado filósofo y un Marx economista. Gracias, es mucho mejor. Después del 45, y el otro texto muy importante que apareció, que por ahora es un texto, ¿cómo se dice en español? Indigerible. Indigerible. Sí, se entiende. Se entiende perfectamente. Indigesto, indigesto, aún mejor dicho, que son los manuscritos antropológicos, que fueron publicados en el 77 por el antropólogo Crader y que son una de las últimas cosas que ha escrito Marx en esta fase de su vida. Entonces, si ustedes me piden a mí, si yo comparto la idea del Marx desconocido, que cada vez que se va a encontrar un folletito así dejado por Marx, a esto cambia todo, la generación del Domenic no entendió nada de Marx porque no tenía acceso a esto, yo estoy contra esta idea, muy contra. Pero claro que hoy tenemos la posibilidad de leer Marx en una forma mejor y distinta, y sobre todo contra este dogmatismo, economicismo, que ha sido una característica central del marxismo hegemónico en el siglo XX. ¿De qué Marx hablamos? Yo pienso que hablamos de un Marx el cuyo perfil ha cambiado mucho en los últimos años gracias a esta edición y que me parece el perfil de los clásicos más diferente. O sea, si ustedes miran, porque cada grande autor tiene nuevas ediciones, nuevos estudios, la investigación que avanza y todo, Marx ha cambiado más que los otros y eso es una cosa positiva. Además, hay una cuestión importante, que cada generación busca cosas diferentes, no solo cada generación tiene su regalo, un nuevo Marx que sale con estos inéditos, cada generación busca una cosa distinta y, por ejemplo, esta generación busca si Marx ha estudiado o no la cuestión ecológica. Es un pasaje fundamental. Entonces, mi trabajo publicado por Tigre de Papel, aquí también está mi editora y la saludo, ha sido generado por dos razones. La primera razón es que la mayoría, si no todas, no se puede decir todas si no parece feo, pero la mayoría de las biografías de Marx, también las biografías que aparecieron en los últimos años, han siempre seguido el mito, la leyenda, de un autor que había terminado de trabajar y de escribir en las últimas décadas de su vida. Entonces, esta es la idea de Marx, que termina la primera internacional con una derrota, porque tiene la minoría en frente a Bakunin, y por esta razón toma la decisión de cerrarla y de enviarla a la dirección en Estados Unidos. Y después de esto, se dice, Marx no hizo nada más. Se sentó en un sillón muy cómodo, estaba muy enfermo, porque de verdad ha tenido una existencia muy complicada, y no hizo nada más. Esto tiene un sentido, esto se puede explicar, porque si ustedes van en frente a una edición de Marx y Engels, miran muchísimos escritos en los años 40, muchísimos escritos en los años 50. Sí, claro, hay, porque Marx fue un periodista muy importante, uno de los dos periodistas más importantes europeos del New York Daily Tribune, que era al tiempo el diario más importante conocido en los Estados Unidos. En los años 60 Marx tiene una producción política y económica, la Internacional, el capital, muy larga. Pero después de esto, si ustedes miran desde el año final de la Internacional, 72, el año que murió Marx, 83, no hay casi nada. Hay la crítica del programa de Gota, otro texto que no fue publicado, donde Marx le dice todo lo que piensa a la dirección de la SPD, porque Marx no era el estatua que se mira en Moscú después. A Marx ni lo consultaban para hacer el proceso de fusión entre las dos fuerzas de la izquierda, y claro, no lo consultaban porque era un tipo bastante problemático. Y después hay pocas otras cosas, como por ejemplo, Marx escribió el capítulo décimo del anti-Juring de Engels, pero de texto publicado por Marx no hay mucho, y no hay cartas tampoco, porque finalmente el pobre Engels o santo Engels dejó Manchester, donde tenía una fábrica del papá capitalista y de él también, y pudo mudarse a Londres. Entonces los dos hablaban en el parque de Amstead, no tenían que escribir cartas, intercambiar cartas. Entonces no sabíamos nada de Marx, y no se conocía nada. Y bueno, y se puede entender la generación de estudiosos de Marx o de biógrafos de Marx que han hecho esta interpretación. Pero ahora que tenemos este aporte que les decía antes, y lo tenemos hace muchas décadas, porque los manuscritos de antropología fueron publicados hace 50 años, biógrafos importantes como Garen Stedman Jones, como muchos otros que han dejado pocas páginas a estos años final de la vida de Marx, no solo estos que yo hablo de mi libro, el último marzo 81, 82 y los pocos meses, pocas semanas del 83, sino la última década, mucho más. Yo pienso que tienen una responsabilidad muy grande. Entonces esta es la primera razón para escribir este libro. También hay otra. Ustedes se acuerdan cuántas veces se lee el libro de un catedrático, de un profesor, y dice, quiero dedicar este libro a mis alumnos, que me han apoyado mucho, que me han inspirado muchísimo, y que eran queridísimos. Bueno, mi intención fue completamente diferente. Yo escribí este libro contra mis alumnos. ¿Por qué todo esto? Porque en el Norteamérica, en el progresismo norteamericano en los últimos años, hay una idea muy particular de cómo se hace decolonización, de cómo se hace crítica a la academia y todo, y también con el peso que ha tomado un tipo particular de identity politics, pero no estamos aquí para hablar de esto, pasa la idea que Marx es un autor que podría ser llamado class reductionist, o sea, una persona a la cual le interesaba solo el conflicto entre capital y trabajo. Esta es la idea que, desafortunadamente, es fuerte y mayoritaria en algunos círculos de la izquierda liberal o del liberalismo de las academias norteamericanas. Entonces, mi tesis y la tesis de todos los otros investigadores que han trabajado en los últimos años sobre este periodo del último Marx es la siguiente. No solo Marx no paró de hacer investigaciones, sino Marx amplió significativamente el trabajo investigativo a nuevas disciplinas, nuevas áreas geográficas y nuevos temas políticos, y esto le ha dado la posibilidad de desarrollar mucho sin cambios dramáticos, pero de desarrollar su interpretación y algunas teorías importantes. Porque Marx, estos años, que son años en los cuales él no ha podido completar libros y textos, y son años en los cuales Marx sigue una idea, que no es la idea de completar el capital, el segundo volumen del capital o el tercero, que están abandonados y que necesitan una fuerza intelectual que él ya no tiene, sino, por lo menos, Marx ha intentado de reescribir el capital. Y porque el capital Marx lo escribe nuevamente, por ejemplo, entre el 72 y el 75, cuando se hace la traducción francesa a la cual él tiene que participar y contribuir, o también cuando está preparando nuevas notas, nuevas partes para la tercera edición. ¿Cuál es la idea de Marx? ¿Cuál es la idea que él está haciendo en este trabajo o que él esperaba de hacer en los últimos manuscritos del segundo volumen del capital? La idea que nosotros conocemos hoy es la siguiente. Marx quiere extender el panorama de sus investigaciones. Marx ha escrito el capital, todas las personas que lo han leído saben que es un libro concebido gracias a los Blue Books, estos libros de investigaciones que los inspectores de fábrica en Inglaterra habían escrito y habían llenado de informaciones sobre la situación productiva, relaciones sociales y todo. Bueno, lo que Marx está haciendo en esta parte de su vida, que de verdad es una parte de su vida que ya empieza después de la publicación del capital, por ejemplo, el año 1869, es un año terrible en la familia Marx, por Jenny, por Engels, que ustedes me dejen también decir algunas cosas biográficas un poco más divertidas. Porque no es el año que Marx dice, ahora me voy a meter con los manuscritos que tengo, lo voy a hacer en una forma o en la otra y los vamos a publicar. No, es el año que Marx dice, le tengo que compartir una noticia importantísima, voy a aprender el ruso. Y esto es una verdadera catástrofe en la familia Marx, porque empiezan a arribar todas estas notas diarios, libros de estatísticas que Marx quiere aprender, aprender. Hay dos transformaciones gigantes. En 1861, la fin de la servidum, ¿cómo se dice esto? De la servidum en Rusia. En el 61-65, la guerra civil en los Estados Unidos. Entonces, Marx entiende que estos cambios son fundamentales para ver el capital, cómo se desarrolla en otros países, en otras condiciones, porque la idea de Marx no es escribir el capital solo con el caso de Inglaterra y de Europa, empieza a aprender, aprender a expandir. Llegan libros, estatística, porque Marx es un investigador muy analítico desde California, desde Massachusetts, y Marx empieza a expandir todo esto. Eso es el proceso del capital. Y también Marx, como le decía antes, empieza a trabajar sobre nuevas disciplinas. Aquí hay un debate que yo puedo sintetizar en pocas palabras. Seguramente, Marx es una persona muy curiosa. También es una persona que aún vive en una generación donde se piensa que es posible conocer las varias disciplinas y los cambios principales que pasan en las varias disciplinas. Marx y Engels son dos intelectuales formidables, ¿no? Marx también es una persona que al final de su vida escribe un tratado de matemática. Le interesan mucho estas cosas. Entonces, él tiene una curiosidad. En estos libros, en estos cuadernos de estratos, hay estratos sobre 20 disciplinas diferentes. Hablamos de miles y miles y miles de páginas. Son cuadernos muy grandes. Marx solo escribe en 8 idiomas, no como Engels en 12. Entonces, son intelectuales formidables. Pero la mayoría de estos estudios que Marx hizo en la parte final de su vida siempre tiene relación con su trabajo de la crítica de la economía política. Por ejemplo, hay una parte muy vasta de estudios sobre biología, agronomía, química agraria. Y claro que esto tenía relación con el libro Tercero del Capital. Entonces, el primero tema que quiero poner en la atención de la mesa, de los compañeros, de los colegas, es esto de cómo Marx entiende expandir el capital y cómo Marx fue derrotado en este cómpito, en esta tarea, que tal vez era una tarea que no podía completar una sola persona, sobre todo una sola persona en sus condiciones físicas y de salud del tiempo. La otra cuestión que Marx hace, como hemos escrito en el manifiesto de hoy, Marx expande mucho la mirada fuera de Europa. Y hay una cosa interesante para nosotros. Marx ha estudiado historia. Cuando digo ha estudiado historia, digo que se ha cerrado en un cuarto y ha salido de este cuarto después de un año, un año y medio, en dos momentos de su vida. En la parte final de los años 50, 57, 58, el texto sobre las formen de la producción precapitalista de los Grundrisse, un ejemplo de esto. Y el otro momento son los años 70, los años 77, 78, 79, hasta la última cosa que Marx hizo en su vida, que es llenar 650 páginas que todavía no están publicadas, que él llamó Extratos Cronológicos, que van desde el 92 a.C. a la Paz de Vesfalia del 1648. Estos textos son muy interesantes porque nos permiten de ver que Marx no tenía solo intereses europeos, sino está muchísimo de Medio Oriente, de otras culturas, y Marx no tenía solo intereses económicos. O sea, se hablan mucho, hay muchas anotaciones sobre el Estado, la política, la religión. ¿Por qué Marx hizo este trabajo? En uno de los últimos misterios de sus obras, para darle más interés a comprar el libro, porque el libro está escrito, yo no se lo puedo decir. La idea, claro, es que probablemente Marx quiere mirar a la historia y quiere hacer una confrontación de sus teorías de la concepción materialística de la historia, como la llamaba Antonio Labriola, en frente a los eventos concretos que habían pasado en la humanidad. Entonces, la cosa positiva del último Marx, como todo el resto, pero también el último Marx, es que él sigue haciéndose preguntas y él no está satisfecho de lo que tiene y tiene mucho, sigue preguntándose cosas, sigue trabajando con referencia a nuevos estudios. Y en este periodo Marx encuentra a un autor que es un autor ruso, porque Marx encuentra a dos rusos al final de su vida. Uno lo encuentra de verdad, lo encuentra cuando Marx en 1878 se va sin pasaporte en la ex Checoslovakia y va a la spa para tomar un agua especial para todos los problemas que él tenía. Este se llama Kovalesky, que era un brillantísimo sociólogo ruso. Y gracias a Kovalesky que Marx recibe también la obra Ancient Society de Lewis Morgan, que es el texto fundamental de sus estudios de antropología. Este Kovalesky había escrito de varias sociedades, había escrito extraeuropea, había escrito de India, había escrito de Algeria, Algeria muy importante, y Marx está fascinado por estas cosas y gracias a sus notas podemos ver dos cosas. Primero, que Marx comparte fuertísimamente, yo no sé cómo puedo decir, en qué idioma tengo que decirlo, una clarísima posición anticolonial y anticolonialista que está siempre presente en la obra de Marx. Siempre podemos discutir de esto. Claro que esta posición de los años 70, ahora que Marx conoce más, ahora que Marx no tiene que escribir un articulito de mil palabras por el New York Daily Tribune, como el que escribió en 1953 sobre la dominación británica en India, es una crítica más fuerte. Marx tiene 20 años de fuente más sobre estas sociedades, porque Marx estudia mucho de Algeria, de Egipto, de Indonesia, de India, de Argentina, de mucho más. Entonces, a Marx le interesa mucho la crítica de Kowalewski y comparte la idea, que es una idea que yo no voy a mencionar hoy porque usted ya la conoce en relación a Rusia, la idea de la obscina, la idea que hay una comunidad colectiva, precapitalista, que en teoría se puede preservar y puede pasar directamente al socialismo sin pasar por el purgatorio del capitalismo, es una idea que Marx comparte también por el caso algerino. Más, le voy a decir, que Marx escribe claramente, como Kowalewski, con Kowalewski, que cuando los colonizadores franceses entran en Argelia y intentan destruir, destrozar esta forma colectiva, es una cosa pésima porque va a introducir la propiedad privada, va a introducir relaciones sociales entre las personas que son horribles. Pero hay otro tema muy interesante de Marx, que para mí esta ha sido la cosa que he descubierto más y que me ha fascinado más. Marx hace una crítica de Kowalewski y le dice, contra cualquier principio de eurocentrismo, que no se pueden aplicar la categoría del feudalésimo europeo a sociedades que europeas no son, que era la cosa que había hecho Kowalewski. En estos cuadernos hay indicaciones muy fundamentales, metodológicas de estudios y que distinguen muy claramente Europa con India, Algeria con Francia y mucho más. Entonces ese es un aporte muy importante. En este año hay otros estudios sobre los indígenas en Australia, contra los españoles en México y mucho más. Yo voy a hablar solo 30 segundos del caso de India, porque el caso de India es muy claro en la carta Verazasulich y en estas notas que Marx escribe, porque antes de empezar con las notas cronológicas, el último proyecto de su vida, Marx también había escrito las notas sobre India, sintetizando siglos de historia de India. Entonces Marx está volviendo un pequeño especialista de India, ahora que no tiene solo como fuentes, como referencias, no sé, los cuentos racistas de los antropólogos o de los cónsules y embajadores del tiempo. ¿Cuántas veces hemos leído este lindísimo trabajo de antropología? Por lo menos yo era aquel, y después empezaba a llorar la teoría racista que muchos de estos antropólogos tenían. Esas son las fuentes que tiene Marx cuando trabaja. Ahora tiene 20 años, 25 años más de lecturas y de libros que se han publicado sobre esta sociedad. Entonces la posición de Marx es la siguiente. El capitalismo ha introducido en estas sociedades solo destrucción, desesperación, famine, no sé cómo se dice esto en hambre, duplicando. Y no has construido ningún tipo de desarrollo. El capitalismo no ha desarrollado la sociedad. Esta es una posición clara que tiene Marx y que la desarrolla aún más en estos años. Cuidado. Esto no significa que Marx se vuelve, como muchos autores del marxismo terzomundista han escrito en los años 70 o también en los últimos años, que más se vuelve en Herzliano, que era un pensador ruso importante, el tiempo inspirador de Baguni, que no se vuelve antimarxista. Marx no hizo ningún tipo de cambio en este sentido. Marx ha escrito claramente que las comunidades precapitalistas pueden desarrollarse en una forma socialista, lo pueden hacer porque existe el capitalismo en otras partes del mundo. Y Marx toma una posición de historia, de teoría de la historia muy importante, porque Marx dice no es verdad que yo he querido escribir una teoría de la historia, un esquema de la historia, que era la cosa pésima que Marx hubiera hecho en 1859, de estas dos líneas, que sería bueno cancelar de la prefación de la crítica a la economía política, cuando Marx dice la historia es esclavitud, modo de producción asiático, feudalismo, capitalismo, socialismo. Después a Rusia le metieron socialismo, comunismo, para explotar aún más la gente. Dice, no te preocupes, el comunismo va a venir. Por el momento tú trabajas como astáchanos. Entonces Marx toma una posición muy clara ahora y dice que la historia es pluridimensional y no tiene una forma que tiene que afirmarse, un esquema que tiene que afirmarse en todas las fases históricas, en todas las sociedades. Por esta razón estos son libros, son textos de Marx que se leen mucho hoy y que han sido publicados en Bolivia, en América Latina. Y por esta razón Marx no es sólo interesante como crítica de la economía política, como decía Schumpeter antes, el pensamiento de Marx lo podemos echar a la basura. Es un pensamiento político muy importante porque en estos últimos años de la vida de Marx, Marx ha escrito muchísimo sobre la migración, no lo puedo decir ahora, pero hay notas interesantísimas. Marx observa el racismo de los obreros americanos contra los chinos en California. Para Marx esto es un peligro fundamental. Marx ha escrito contra el nacionalismo, ha hablado de ecología, y pienso esto lo va a discutir Ferran, me imagino pronto, y de muchas otras cuestiones que son cuestiones fundamentales de nuestra agenda política hoy. Entonces, por esto, volver al último Marx también nos permite mirar cosas relevantes para nuestra sociedad. Y para terminar este tema, que Marx no se vuelve antimarxista, Marx se enamora, porque de verdad se enamora, de un otro autor russo que era Cernicevsky. Hay mucha poca literatura sobre esto. Hay una cantidad de literatura sobre Marx y Bauer, Marx y Feuerbach, Marx y Proudhon. Muchas veces es una literatura pésima porque estos han hablado de Marx y Bauer sin haber leído a Bauer. Bauer no ha sido traducido la cuestión que iba en inglés. Y han escrito que Marx era un antisemita y todo. Han hablado de la cuestión sobre Marx y Proudhon haciendo la confrontación entre la misera de la filosofía y la filosofía de la miseria, sin mirar el verdadero campo de lucha entre Marx y Proudhon y el prudonismo, el mutualismo, que ha sido la primera internacional. Solo en el desarrollo político tú puedes mirar y entender la diferencia, las fundamentales diferencias entre los dos. Entonces, Cernicevsky escribió este libro. Cernicevsky era el jefe intelectual del populismo ruso, y termino con esto, lo prometo. Bajo la influencia y el gran desarrollo que ha alcanzado determinado fenómeno de la vida social entre los pueblos más avanzados, el mismo fenómeno puede desarrollarse a gran velocidad en otros pueblos y así avanzar directamente desde un estadio inferior a un estadio superior salteándose los movimientos lógicos intermedios. Podría citar más, no lo voy a hacer. Pero esta es la idea que le interesa a Marx, una historia que no es unidimensional, es una historia que puede desarrollarse y que también puede responder a la human agency, que no sé cómo se dice, pero seguramente a la idea que es el proletariato que hace la revolución, que no la hace la economía, que no la hace automáticamente el capitalismo, como ha pensado después de Marx, más de una generación de la segunda internacional. Este tema es fundamental porque Marx había entendido ya hace muchos años, desde los años 60, que los obreros ingleses no van a hacer la revolución, que los obreros ingleses serán la cola de la burguesía y que también va a beneficiar del colonialismo europeo. Y esto se ve claramente también en la relación con los obreros irlandeses antes que con las clases obreras en India. Entonces, en estos años hay muchos materiales, que son materiales muy difíciles, que tenemos que mirar cómo traducir para que sean leídos, porque hablamos de miles de páginas escritas con partes en griego, en citas, en hindu. La idea sería crear nuevas antologías, antologías abiertas, como esta de antes, que ya te pasaban todas las informaciones y las indicaciones, y que pueda permitir a una nueva generación no de apropiarse de un Marx distinto o diferente, sino de apropiarse de un Marx más completo y seguramente muy distinto desde el Marx dogmático, economicista, determinista del marxismo-leninismo del siglo XX. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estaríamos toda la tarde escuchando este conocimiento tan profundo de la obra de Marx y este nuevo perfil que nos presenta. Pero, bueno, somos muchos en la mesa y vamos a dar la palabra a Ferran de Vargas para que haga un comentario al hilo de algunas de estas cuestiones que han ido surgiendo y, en concreto, relacionado, si nos explicas un poco, primero, como decía tu trayectoria, con su tema de investigación, que él, sobre todo, se ha ocupado de los movimientos de izquierda japoneses. Gracias. Sí, yo soy especialista o me estoy especializando en marxismo japonés y veréis que en mi intervención, al final de mi intervención, lo enlazaré un poco con esto, pero quiero coger un poco el hilo, la pelota de Marcelo, para centrarme, sobre todo, de todo lo que él ha hablado, ha hablado de sociedades de anticolonialismo, etc., especialmente del interés de Marx por las sociedades precapitalistas. Y Marcelo ha mencionado un texto de Marx en el cual me gustaría ahondar un poco, que es un texto publicado, que son las formaciones económicas precapitalistas, las formen, en el diminutivo, abreviatura en alemán, que forman parte de los grundise, que fueron unos manuscritos que Marx escribió, se considera como borrador preparatorio para el capital, pero que tienen un peso y una importancia en sí mismos. Las formen fueron escritas en 1858, en la etapa que todavía no es la etapa tardía de Marx, pero ya en este texto ya apreciamos algunas trazas de este interés de Marx por aspectos positivos, aspectos que se tienen que salvar y que incluso se tienen que reivindicar de sociedades antiguas y precapitalistas. Entonces, dentro de este texto, de las formen, yo he seleccionado dos fragmentos que considero muy significativos. El primer fragmento dice así, no encontramos entre los antiguos jamás una investigación sobre qué forma de propiedad de la tierra es la más productiva, la que crea mayor riqueza. La riqueza se presenta no como fin de la producción, la investigación es siempre sobre qué clase de propiedad crean los mejores ciudadanos. La concepción antigua, según la cual el hombre, a pesar de su limitada determinación política, nacional, religiosa, se presenta siempre como fin de la producción, parece ser mucho más noble que la del mundo moderno, según la cual la producción se presenta como el fin del hombre y la riqueza como fin de la producción. De ahí, y esto lo dice literalmente, que el viejo mundo poril se presente como superior. El viejo mundo es la satisfacción de necesidades desde un punto de vista limitado, mientras que el mundo moderno deja insatisfecho. Vemos aquí claramente una reivindicación del mundo antiguo frente al mundo moderno, que va un poco en contra de la línea que se acostumbra a considerar de un Marx evolucionista y positivista. En este fragmento, el eje de comparativa de Marx entre la antigüedad y la modernidad básicamente es la dirección, el objetivo de la producción. En las sociedades antiguas, el objetivo de la producción es reproducir y crear a un tipo de ser humano en concreto, más allá de si es un ser humano bueno o malo, el fin último es el ser humano, ya sea el ser humano esclavista o el ser humano feudalista, el fin es el ser humano, con sus normas sociales establecidas, típicas de su época. En cambio, en la modernidad, el objetivo de la producción es más producción. El segundo fragmento que he seleccionado de este texto son un fragmento en el que habla de las condiciones naturales de producción y define las condiciones, según Marx, en que originalmente producía el ser humano. Y dice, las formas de las condiciones naturales de producción del ser humano son dobles. En primer lugar, su existencia en cuanto miembro de una comunidad, que en su forma originaria es una comunidad tribal. En segundo lugar, la relación con la tierra a través de la comunidad como con algo propio, como con la propiedad comunitaria de la tierra, que al mismo tiempo es posesión particular para el individuo o de forma tal que solo son divididos los frutos, mientras que la tierra y el cultivo de la misma continúa siendo común. Sin embargo, las viviendas, etc., se presentan siempre en posesión del individuo. En resumen, los dos ejes que conforman, según Marx, las condiciones naturales de producción son, en primer lugar, el primer eje determinaría que nunca ha existido el productor individual y aislado, como en el siglo XVIII estaba en boga teorizar sobre el Robinson Crusoe, sobre cómo el origen de las sociedades civilizadas era un contrato entre distintos individuos aislados, sino que la historia no es un proceso de unión de individuos o familias aisladas, sino al revés, es un proceso de aislamiento de individuos que habían sido comunidad. Y el segundo eje determinaría que la propiedad privada no es una condición que forma parte de la naturaleza humana, sino que es un producto histórico. Entonces, de alguna forma, vemos en estos dos fragmentos que, pese a que Marx era muy consciente de que no se podía retornar materialmente a las condiciones naturales de producción, básicamente porque el proceso de industrialización era irreversible y, de hecho, era deseable por Marx. Sí que es cierto que para Marx comunismo implicaba industrialización. Pese a que Marx, como digo, descartaba poder volver materialmente a ese pasado, sí que se intuye en estos fragmentos un impulso por volver espiritualmente a este pasado. Se descarta un retorno material, pero se abraza un retorno espiritual a las relaciones naturales de producción de la antigüedad. Se podría resumir el interés de Marx por estas sociedades arcaicas como ver lo nuevo en lo viejo. Entonces, ¿por qué he querido centrarme también en este texto de Marx, en las Formen? Porque se suele considerar que hay tres fases como muy esquemáticas de la evolución intelectual de Marx. La primera sería un romanticismo de juventud en el que se reivindica, se descubren después los manuscritos filosófico-económicos en los que se centra mucho en la alienación, etcétera. Luego, hay una segunda etapa que sería la etapa de madurez, en principio, en la que se ve a un Marx objetivista y cientificista. Y finalmente, una tercera etapa en la que parece ser que Marx retorna a ese romanticismo de juventud. Pero vemos en las Formen que, como os he dicho, son un texto que forma parte de la etapa intermedia, de esta etapa que en principio es objetivista y de madurez y que después del texto que os he narrado parece que no es tan así, vemos que no se produce en el Marx tardío una ruptura. Este interés del Marx tardío por las comunidades precapitalistas no supone una ruptura con el Marx anterior, sino una intensificación de tendencias ya exploradas en esa etapa intermedia. Una intensificación que culminaría un año antes de su muerte con la redacción de los apuntes etnológicos en 1882. Entonces, creo que nos tendríamos que preguntar por qué se produce al final de la vida de Marx esta intensificación en el interés de las comunidades primitivas, aparte de que Marx tenía más fuentes, más acceso a fuentes. Entonces, yo creo que, como hipótesis, podríamos imaginar, quizá, que una experiencia histórica y política muy importante que vivió Marx podría haber influido en esta intensificación. Y no es otra que la Comuna de París de 1871. Como Marcelo también ha mencionado, la Guerra Civil en Francia, la obra que Marx describe en 1871, en la cual alaba la organización política de la Comuna de París, vemos a un Marx, ¿no?, en esos años y en esta obra, en la Guerra Civil en Francia, que se distancia de la concepción de la revolución como toma del poder, como toma del aparato burocrático militar del Estado. Y se acerca a un comunismo más libertario basado en una organización, unos parámetros de organización más horizontales y radicalmente democráticos, ¿no?, de democracia directa. ¿Y por qué digo que quizá la Comuna de París podría ser esta experiencia también un elemento que influyese en este interés de Marx por las sociedades primitivas, llamadas primitivas? Porque justamente estas comunidades llamadas primitivas tenían muchas similitudes con la organización político-social de la Comuna de París. De hecho, en el caso de la Comuna rural rusa, la que Marx empezó a centrar su atención y que ve con muy buenos ojos en la carta a ver a Zazulik, la Comuna rural rusa tenía las siguientes características que son bastante parecidas a lo que sería la Comuna de París o lo que serían unos parámetros comunistas pues horizontales y de democracia directa. En primer lugar, la Comuna, en su conjunto, era la propietaria de la tierra y los miembros solían disponer también de una pequeña parcela propia adjunta a su hogar. En segundo lugar, la Comuna estaba dirigida por una asamblea integrada por los cabezas de familia, esto de los cabezas de familia quizás sería lo que no encajaría con la Comuna de París y las decisiones se tomaban buscando el máximo consenso. Incluso, la mayoría de veces se tomaban por unanimidad. La Asamblea escogía a un líder revocable y a responsables de distintos aspectos de la vida de la Comuna como el uso de la tierra, el bienestar general, recaudación de impuestos, etc. La Comuna se encargaba del mantenimiento de carreteras y puentes, atención a huérfanos, ancianos y descapacitados, de la educación y finalmente las Comunas se coordinaban a través de un órgano integrado por los líderes de cada Comuna. Bien, en este sentido, más allá del interés académico que puedan suscitar los estudios de Marx por las sociedades precapitalistas, creo que es importante preguntarnos como sociedad en el siglo XXI qué interés político nos puede dar estos estudios de Marx. Y creo que la respuesta la da de forma muy elocuente Jacques Camat cuando dice lo siguiente. El Marx tardío prestó cada vez más atención a los lugares aún no revolucionados por el capital en los que no se ha logrado la inversión entre valor de uso y valor de cambio, en los que el ser humano vuelve a ser objeto y fin de toda actividad productiva y no el valor de cambio. Estos lugares son los que más en profundidad alimentan la rebelión y proponen una alternativa. Por lo tanto, el interés de estos estudios de Marx es un interés político. Y yo creo que hoy en día el interés político de estos estudios sobre el precapitalismo no consiste como en tiempos de Marx y como en tiempos de la Carta Veras a Zulic en discernir si es necesario un previo desarrollo del capitalismo para poder canalizar la revolución socialista, porque hoy en día el capitalismo es prácticamente omnipresente en todo el mundo, no así en la época de Marx, en la que justamente era lo contrario. La mayoría del mundo todavía no se había desarrollado en una dirección capitalista. Por lo tanto, yo creo que el interés político de los estudios de Marx sobre las sociedades precapitalistas se puede resumir en tres puntos. En primer lugar, nos llevan a preguntarnos a qué tipo de sociedad ha de aspirar el comunismo. Y el interés de Marx por estas comunidades apunta a un comunismo libertario de comunidades horizontales y radicalmente democráticas, alejadas del paradigma del Estado centralizado en el que se convirtió la Unión Soviética o de los reformistas socialdemócratas. En segundo lugar, creo que el interés político de estos estudios de Marx es que nos demuestran que el ser humano está capacitado para vivir sin propiedad privada de los medios de producción. Que el comunismo no es una quimera incompatible con la naturaleza humana, como reivindica la ideología burguesa, sino al contrario. El comunismo es más humano por ser más próximo a las condiciones naturales de producción que Marx dejó planteadas en las Formen. Y el tercer punto de interés político de estos estudios de Marx creo que es que nos lleva a preguntarnos cómo construir una sociedad comunista. Y parece claro, viendo las características de estas comunidades, que no puede surgir dentro de reformas dentro del sistema capitalista, ya que estas comunidades precapitalistas eran totalmente incompatibles con el capitalismo. De hecho, sí que es cierto que Marx se planteaba si la comuna rural rusa podía llegar a ser compatible con el socialismo, si podía el socialismo preservar estas comunas. Pero en ningún caso dudó de que estas comunidades rusas fuesen compatibles con el capitalismo. Esto lo descartó por completo. Por lo tanto, la disyuntiva de Marx en este sentido era o se hace una revolución comunista en Rusia y se preservan las comunidades rurales rusas o el capitalismo acabará devorándolas. Entonces, aquí quiero enlazar esta intervención con la cuestión del ecologismo y la nueva tendencia que se está produciendo sobre todo en Japón a través del autor Kohei Saito sobre reivindicar el último Marx como un Marx ecologista. Creo que, además de haber una tendencia, una corriente a reivindicar este Marx, hay también una corriente paralela, una subcorriente paralela que vacía el componente revolucionario de Marx. Y me explico. hace unos meses hace unos meses estuve en Tokio en una instancia de investigación y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Kohei Saito, que la podéis encontrar en catalán en la revista Catarsi, sobre cómo su estudio de Marx, del Marx tardío, le ha llevado a reivindicar un Marx ecologista. Pero, cuando le pregunté sobre cómo llegar al comunismo ecologista que, según él, propugnaba Marx, él me respondió que, hoy en día, los métodos revolucionarios ya no eran posibles y que se tenía que llegar a ese comunismo ecologista a través de reformas. Entonces, él reivindicaba que el último Marx, además de volverse ecologista, se volvió reformunista y que, cada vez, vio la centralidad de aspectos como la reducción de la jornada laboral, etcétera. Entonces, yo quiero dejar sobre la mesa, también, como una cuestión de, como un eje de debate, si eso es posible, ¿no? Si, si esa comunidad, si ese comunismo ecologista basado en una sociedad horizontal y basada en la democracia directa es posible que surja desde dentro de la, desde dentro del sistema capitalista o, por su naturaleza rupturista con el capitalismo, implica, pues, que se necesiten vías revolucionarias rupturistas para llegar a ellas, como fue en el caso de la Comuna de París. Entonces, dejo esto sobre la mesa y aquí acabo mi intervención. Muchas gracias. Ahora, intervención del profesor Xavier Dumenek. Esto que has dejado en la mesa no es poco. No, yo voy a hacer solo dos, dos comentarios y una interpelación a Marcelo sobre una cuestión concreta, no para que se responda ahora, sino después en el debate. El primero, sobre lo que, sobre su intervención, comentarios intuitivos, en este caso, es sobre esta idea del retorno a Marx. Es decir, es verdad que a partir de 2008 hay un cierto retorno a Marx, incluso en términos un poco espectaculares. Yo me acuerdo en Barcelona, en Barcelona hay un festival, que es Barna Sanz, que es un festival de música, no sé si habéis podido oír, que cada año hace un cartel más o menos sugerente, ha hecho carteles con frases de Gramsci, y creo que fue en 2008, no me acuerdo si fue en 2008 o en 2010, no recuerdo exactamente la fecha, igual fue 2010. Era un cartel que invitaba a ir a un festival de música con la cara de Marx, que ponía, no estaba muerto, estaba de parranda. Es como diciendo, hay un retorno de Marx en estos momentos. Pero es que en ese mismo momento también, en 2010, el arzobispo de Múnich, que se llamaba Marx también, no es que fuera familiar de Karl Marx, pero era de Múnich y se llamaba Marx, decidió escribir un libro que llamó El Capital, aprovechando su apellido con el nombre del libro. Y es un momento que incluso, yo leía noticias de ejecutivos de multinacionales que estaban comprando el capital para ver si entendían lo que les estaba pasando. Es decir, no era el proletariado sediento de conocimientos en esos momentos revolucionarios quien buscaba en Marx sus fuentes, sino incluso los grandes brokers estaban intentando entender lo que les pasaba. Y es un momento como de cierto retorno a Marx, básicamente por la idea de que no hemos considerado, llevamos demasiadas décadas no considerando el capitalismo como un sistema, sino considerándolo como algo casi con natural a la naturaleza humana. Y en la medida que no lo hemos considerado así, hemos fallado en todos nuestros pronósticos. Y por tanto, el último gran pensador del capitalismo como sistema sería Karl Marx y habría un retorno a Marx. Hay una anécdota, eso creo que es en 2008 en la London School of Economics, que la reina Isabel II era el aniversario, no sé por qué era el aniversario de la London School, no sé qué aniversario se celebraban, y la reina Isabel II fue a visitar la London School para enseñarles las instalaciones, todo lo que hacían, y cuando acabó la visita la reina preguntó, hizo una pregunta, dice, ¿ustedes que tienen tanta sabiduría sobre lo que pasa en la economía, cómo es que no han previsto la crisis? E hicieron una comisión en la London School, porque claro, si voy yo y lo pregunto me echan a patadas y ya está, no hay problema, pero lo preguntó la reina, se tenía que responder, hicieron una comisión y estuvieron seis meses discutiendo, que no está mal, y acabaron publicando una respuesta que básicamente era que ellos no consideraban el riesgo sistémico, es decir, la consideración de la inexistencia de un riesgo sistémico había conllevado la absoluta ceguera ante la posibilidad de la crisis que vino en 2008. Lo que pasa es que ese retorno a Marx, yo creo que un retorno a Marx en esa idea, porque en realidad quien retornó en términos de propuestas políticas fue el más Keynes y el post-Keynes mismo que el propio Marx, es decir, lo que retornó no fue la idea directa. Bueno, algo hubo también de revoluciones, en 2008, 2010, hubo revoluciones, pero quizás fue más el retorno del control del Estado de la economía sin el planteamiento de la socialización de los medios de producción. Pero este primer retorno, ahora, yo diría que hay un segundo retorno y lo digo muy intuitivamente, puedo estar perfectamente equivocado porque lo he pensado mientras lo escuchaba, es un segundo retorno que a mí me preocupa en dos medidas. Yo creo que hay un retorno a Marx, que es un retorno a refugio, que acaba siendo un retorno, bueno, está bien, porque refugios hay muchos, que uno sea Marx no está mal, pero que no acaba siendo un retorno muy identitario, es decir, que acaba reproduciendo muchos de los dogmatismos de viejas épocas, es decir, ante la incertidumbre de los horizontes de esperanza presentes, ante la incertidumbre de las orientaciones políticas presentes, ante la incertidumbre sobre la pregunta que Lenin copió de Chernigewski, qué hacer, ante esa incertidumbre un retorno a Marx que acaba siendo más un retorno casi buscando a Marx más como un templo que no como un agora, no como un espacio de construcción o reflexión, sino como un templo donde creer y refugiarse. O es ese retorno o otro retorno que yo sospecho, y hay muchos otros retornos muy positivos, pero que a mí me sorprende y lo he comprobado con colegas míos que es un retorno a Marx desde el postestructuralismo y como el postestructuralismo en realidad por mucha ruptura que sea no deja de ser una derivación del estructuralismo, es un retorno a Althusser, que a mí es algo que me tiene flipado y alucinado, porque Althusser para mí era un autor que no tenía ya mucha relevancia, que había tenido mucha relevancia en los 70, que en España había tenido mucha relevancia en los 80, por la historia propiedad de España, pero que no tenía mucha más relevancia y veo que ha retornado y no ha retornado solo aquí, es decir, por ejemplo, en el centro de Nueva York que también se está hablando mucho de Althusser otra vez. por tanto, ese retorno vía estructuralismo francés no me parece, no es el marxismo japonés ni el Último Marx, es un intento de retorno a algo que yo creo que estaba bastante superado. Y otro comentario sobre el Último Marx. Yo creo que el Último Marx es un Marx absolutamente liberador, es decir, la lectura de los textos del Último Marx y las reflexiones del Último Marx y es absolutamente liberador porque hay un elemento que igual, no digo que sea fundamental, pero es una de las primeras veces que Marx se enfrenta al propio marxismo. En esos factores que habéis dicho de por qué Marx coge estas líneas, igual coge estas líneas porque se encuentra delante de un marxismo que ya lo está interpretando más allá incluso de él mismo y que, por tanto, tiene que perfilar lo que dice y lo que no dice. Exactamente. Y eso es muy claro en los textos sobre la China rusa, sobre la Comuna rura rusa. Esos textos, en parte, es verdad, que el aprender ruso es un esfuerzo, a mí me tiene alucinado, pero esos textos, en parte, son una petición de los propios marxistas rusos. ¿Para qué? Para polemizar contra sus rivales dentro del campo de las tendencias emancipatorias rusas de finales del siglo XIX que son los Noron-Nyabalaya, los Noron-Nikis, los primeros populistas. ¿No? Y en esa polémica, los Plejanov, los Berasatsulich, piden a Marx que desautorice a los populistas. Y Marx aprende ruso para ver si se tiene que desautorizar uno de los populistas. Y Marx acaba concluyendo que no, que los populistas tienen razón en esa idea de la posibilidad de pasar la fase capitalista a una fase comunista vía la comuna rural rusa. Esto no es menor porque esos escritos Marx los envía esas cartas y no se publican. O sea, los marxistas rusos deciden no publicarlas. Y creo, esto, yo no soy experto en Marx, o sea, Ryazanov, que era, si no recuerdo mal, era el director de l'Instituto de Marx en los años 20, en Rusia, encuentra esos escritos. Y Ryazanov, que es una persona profundamente respetable, decide no publicar esos escritos en los años 20, porque considera que Marx chocheaba en ese momento. Es decir, ya en vida de Marx y poco después de vida de Marx, hay marxistas que saben mejor lo que es el marxismo que el propio Marx. No es extraño en ese sentido que igual Marx tenga que delimitar qué es lo que decía y lo que no decía ante el desarrollo de una cosa que no es el pensamiento marxiano, sino que es el pensamiento marxista. Y aquí hay una pregunta que yo siempre he tenido duras. No estoy de acuerdo con el papel que siempre se atribuye a Engels de malo de la película. No estoy de acuerdo. Creo que Engels tuvo tal. Pero es cierto que el anti-During ayudó bastante a la construcción de ese marxismo. Es una pregunta que dejo ahí. Creo que ayudó bastante a esta codificación inicial de un marxismo más allá del propio Marx. Pero bueno, decía, son absolutamente liberadores porque son una historia, se ha dicho antes, que supera el etapismo y superar el etapismo para mí es absolutamente central. porque superar el etapismo es superar gran parte de la explicación occidental. Es superar la explicación hegeliana, es superar la explicación de la economía política liberal, es superar la visión básica de por qué se produce el progreso. O sea, la superación del etapismo, que yo creo que Marx también había compartido en algunos momentos, curiosamente no siempre, en la ideología alemana, a mí es un texto que me encanta, la ideología alemana de 1846, él habla explícitamente que la historia no tiene una finalidad. Eso lo dice explícitamente en la ideología alemana. Pero es la superación y de esa idea de una metateoría metahistórica, él lo dice, además lo dice explícitamente, si no estoy hablando, dice, hay personas que consideran que mi teoría es una explicación que más allá de las realidades históricas se construye como una explicación metahistórica y él se revela con esa interpretación de su propia teoría. Por tanto, en ese sentido, ese marx, en ese retorno de los marxismos en la actualidad, yo creo que es un marx muy liberador, muy liberador. Más allá de si ese marx puede fundamentar un nuevo ecologismo o puede fundamentar una visión postcolonial o puede fundamentar, más allá de todo esto, es una frescura enorme, es una frescura absolutamente enorme de ese marx porque eso te permite también igual una relación con el marxismo mucho más fecunda y abierta. Y aquí viene mi cuestión, mi pregunta para después, para el debate. Yo no voy a entrar en ese juego que además es casi althusseriano aunque inverso, esa idea de hay un joven marx, un marx maduro, la ruptura epistemológica de marx, ¿cuándo se produce exactamente? que además elthusser cada vez la tenía que llevar más lejos, la ruptura epistemológica al final quedaba las notas marginales al economista Wagner y a cuatro sitios más, o sea, no había ruptura epistemológica que encontrar en Marx, pero sin entrar en eso yo quería preguntaros a vosotros que sois más expertos en esto, ¿hasta qué punto no hay un Marx? Es decir, se puede separar Marx de una parte del marxismo posterior, una parte, no todo evidentemente, pero una parte del marxismo posterior, pero a veces en ese intento intentamos decir que Marx era absolutamente contrario a ese marxismo posterior y no hay un Marx, o sea, cuando Marx, para decirlo en plata, es verdad que en la India que decías tú eso es un escrito que no permitía más desarrollo, pero cuando Marx dice en los escritos sobre la comuna rural rusa, cuando Marx dice no se puede construir una historia, una teoría metahistórica de lo que yo he postulado, que lo que yo he postulado, si no recuerdo mal, esto me lo vais a rectificar, es solo un desarrollo del capitalismo en la Europa occidental, como diciendo, esto lo ubico específicamente en un ámbito concreto, pero en el prólogo del capital, en el prólogo del capital, dice, lo que yo explico aquí no es la historia del desarrollo del capitalismo en Gran Bretaña, es aquello que férreamente se impondrá al conjunto de las sociedades humanas, es decir, ese Marx, o sea, tampoco podemos pedir que Marx sea coherente, bueno, en esta mesa o en el público hay gente que es absolutamente coherente, pero en la vida a veces pensamos una cosa y a veces pensamos otra, y no pasa nada, y eso igual también le pasa a Marx, es decir, que hubo un Marx que se dejó llevar por el entusiasmo de sus propias teorías, y un Marx que cuando critica al Marxismo también está, en el fondo, impugnando una parte de sus propias percepciones. Lo dejo ahí. La última intervención de esta primera ronda, cargo de Jordi Mir. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel, sobre todo por organizar el acto, gracias, Marcelo, por invitarnos y por generar este espacio para poder tener estas conversaciones. Yo haré una intervención muy breve, pensando en que no haya tiempo, porque afortunadamente hay mucha gente en la sala y puede haber intervenciones de todas aquellas personas que lo consideren oportuno. Como apunte, no quería dejar de pasar la ocasión, ya que estamos en la Universidad de Pompeu Fabra y aquí desarrolló una parte de su actividad, una persona que dedicó bastante tiempo y energías al trabajo sobre Marx, de recordar a Francisco Fernández Buey. Francisco Fernández Buey, Francisco Fernández Buey o Paco para las amigas y los amigos, fue muchas cosas y ocuparía los diez minutos si tuviera que explicarlas todas, pero entre ellas fue un activista en diferentes movilizaciones y un catedrático también de filosofía política y moral y uno de sus libros, a lo mejor, el libro que ha dado más vueltas por el mundo, precisamente, es Marxinismos, que tituló de esta manera, creo que en parte, conversando con algunas de las cosas que han aparecido por aquí y estoy convencido de que a Paco, que este año habría cumplido 80 años, justo este mes, nada le hubiera gustado más que poder estar aquí y hablar con Marcelo, con Chávez, con Ferran, y con todos vosotros de estas cuestiones. al final del libro de Marxinismos, que no es una biografía sobre Marx, es un ensayo en que él, a partir de múltiples lecturas, sin el trabajo, digamos así, filológico que otros autores pueden aportar o del trabajo de las fuentes originales que solamente otros autores puedan aportar, él hace determinadas aportaciones que a mí me parecen que son esenciales y que son muy útiles para cualquier persona que quiera, no solo entrar en Marx, sino entrar en algunas de las discusiones más importantes de Marx. El libro acaba con unas páginas que están plenamente dedicadas a esta cuestión y quería leer solo un párrafo porque me parece que por un lado es la manera de hacer presente a Paco, pero por otro lado me parece que tiene cosas que ver con lo que estamos hablando. Dice, de lo que no hay duda es de que Marx en sus últimos años se ha sentido atraído no solo por el tema de la persistencia de las viejas comunidades rurales y por lo que esto significaba a la hora de valorar el futuro papel de los campesinos en la revolución, sino también por la dimensión político-cultural del populismo revolucionario ruso. Y esto ha salido ahora con lo que decía Xavi y creo que también vale la pena profundizar sobre ello. Marx vio en los populistas rusos de aquella década revolucionarios auténticos, gente valiente, sin pose, con ideas claras y liberados del amor a la frase de otros movimientos europeos contemporáneos. En ese contexto justificó las actuaciones terroristas del populismo contra el absolutismo zarista y este, no otro, es el contexto en el que Marx dijo a Engels y a otros amigos aquello de yo no soy marxista. Quería decir que no era marxista en el sentido en el que decían serlo los posibilistas franceses contemporáneos o en el sentido en que decían serlo algunos de los estudiantes e intelectuales del partido alemán o en el sentido en que decían serlo los marxistas rusos que no veían por venir alguno a la comuna rural. El texto continúa y viene de antes y aparece también Chernichesky que ha aparecido por aquí y que es un autor que a Paco le festinaba y si alguien quiere leer algo más sobre Chernichesky por ejemplo en su libro sobre utopías hay unas páginas muy interesantes sobre esta cuestión. Bien, más allá de hacer presente aquí a Paco y porque creo que Farrán hablaba de cómo en esta esta conexión entre la comuna de París y la comuna rural rusa hay un elemento que le parecía que es clave que es este comunismo libertario. Paco era un comunista libertario un comunista anarquista que especialmente en unos años en que comunistas y anarquistas se llevaban muy bien intentaba no sé si la palabra sería mediar pero trabajar con ideas y con propuestas de uno y otro lado me parece que sus aportaciones continúan siendo hoy válidas para entrar en el debate o entrar en debates que se nos aportan evidentemente todo aquello que hoy vamos conociendo de más y que él no pudo conocer puede enriquecer pero me parece que su mirada junto a la de junto a la de Marcelo o complementando la de Marcelo o leyéndolos en paralelo ayuda a a ver un Marx que no es el que siempre hemos podido ver ¿no? recuperaba también una tarjeta una tarjeta de un de una pequeña exposición que se hizo en el el CCCB en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que estuvo entre el 3 de diciembre del 98 y el 3 de enero del 99 es decir que duró básicamente un mes y recuerdo pasar por el despacho de Paco y explicarle que le habían dicho que si quería organizar algunos contenidos que pudieran formar parte de un ciclo porque el ciclo era más alto más amplio perdón que llevaba por título Faros del siglo XX entonces el director del CCCB en aquel momento Josep Ramoneda a diferentes gentes les había propuesto que pensaran sobre un autor una autora que les pareciera que fuera un faro y Paco me decía estas oportunidades hay que aprovecharlas entonces yo rápidamente le he enviado unas ideas para que Marx entre porque será la única manera de que pueda entrar esto nos podría llevar a pensar sobre esta recuperación de Marx luego apuntaré algo muy breve pero en todo caso lo que quería comentar es que a la hora de destacar una cita no de Marx sino sobre Marx se se elegían unas palabras de Breck en que dice Beltor Breck se han escrito tan de Marx cada mica en mica se han perdido el espíritu crítico el resultado de esta pérdida es que Marx continúa esa en un desconocido se ha escrito tanto de Marx que poco a poco se ha perdido el espíritu crítico el resultado el resultado de esta pérdida es que Marx continúa siendo un desconocido mi impresión mi valoración es que autores como Fernández Buey en Marx y Nismos o en otros textos que elaboró a lo largo de su vida y que en parte recopiló en este volumen autores como Marcelo Musto que contribuyen a todo lo que se ha escrito sobre Marx pero con una con un ánimo muy diferente que es intentar que veamos este Marx que se ha podido perder por todo lo que se ha dicho sobre él y en medio de tantos manuales que incorporan las ideas de Marx en medio de una sociedad y aquí no sé de la mesa me parece que Chávez ha tenido más implicación en estas cosas en el que en la política pública hoy puede ser muy difícil poder hablar de Marx porque claro si nosotros salimos a hablar de Marx lo más fácil es que nos caiga un ayuso encima y nos sitúe en otro escenario en una sociedad en la que paradójicamente yo creo que y esto es muy tentativo y no sé si es fácil de analizar y de saber pero tengo la impresión de que nunca como hoy en el conjunto de la sociedad puede haber tantas personas con ideas o ánimos anticapitalistas o cuestionadores del capitalismo y eso explica por ejemplo que The Economist o la London School o por hablar de gente de otro lado incorporen a Marx como analista crítico de una sociedad que no funciona de un sistema que no funciona en una sociedad con tanto con tanto pensamiento crítico que se ha ido generando ante el no funcionamiento hace pocos días estaba por aquí Josef Stiglitz que defiende un capitalismo progresista y por tanto no se presentaría como anticapitalista pero recuerdo precedente también con Paco en un año del que hablábamos antes con Ferran el curso 2008 2009 y los movimientos estudiantiles que se daban cómo se empezaba a utilizar el concepto antisistema para etiquetar criminalizar estigmatizar con Paco en aquel momento escribimos un texto como un artículo que apareció un público que tenía la pregunta de ¿es tan malo ser antisistema? y poco después alguien como Stiglitz premio Nobel de la economía decía que bueno pues que si la cuestión va de plantear si este sistema es o no lo adecuado pues hay que ser antisistema incluso cuando gente como Stiglitz premio Cataluña premio Nobel partidario un capitalismo progresista en sus términos plantea que este sistema no funciona como tal que puede estar pasando mucho más allá de ese horizonte por otro lado en el debate público publicado y ya no digamos en las discusiones de política institucional parece que es muy difícil salir de determinados posicionamientos o que plantear opciones diferentes de esas acaban condenadas a que en un conjunto de zascas desde los medios dominantes o desde los partidos dominantes se cierren cualquier posible debate la lectura de los textos de los libros como L'Ultim Marx de Marcelo o de Marx Revival en el que Marcelo es el editor o las diferentes publicaciones como el marxismo de Marx yo creo que son muy necesarias no solo porque nos ayudan a recuperar este Marx del que hablábamos que puede acabar como decía Breck siendo ocultado por todo lo que se ha dicho sobre él este Marx que dice al final de su vida que yo no soy marxista si por marxismo entendemos esto que mucha gente está diciendo que es el marxismo y un Marx que como también han planteado las diferentes intervenciones de la mesa pienso que su gran virtud hoy ya no es en términos históricos que también sino que nos ha sido útil para pensar por eso estamos aquí por eso trabajamos sobre lo que trabajamos e intentamos tener este tipo de encuentros no me alargo no me alargo más gracias por vuestra atención y es el momento si queréis también de intervenir con comentarios preguntas o aquello que consideréis oportuno gracias bueno pues cerramos aquí el acto que ha sido el primero espero de una serie larga que pueda venir más veces a explicarnos más detalles sobre la biografía política pero también sobre la obra de Marx y a continuar por tanto investigando creando esta cultura que se decía textual académica pero también con la esperanza de que esto tenga una cierta trascendencia más allá de ese espacio académico que es un buen refugio para el pensar pero que está bien que se traslade al resto de la sociedad y a la acción política en la medida en que esto sea posible muchas gracias por haber venido hoy y por compartir este espacio de reflexión y muchas gracias especialmente a los invitados que dan el tiempo la energía y las ideas al servicio de esta actividad muchas gracias gracias